¿Por qué no te vas una vez? Deja de ser tú mi boomer No hay nada que sacie mi ser, maldito mi ser No quiero pretender que todo está bien, maldita mi labia en ergumen ¿Por qué no me dejas crecer? Realmente te quiero correr No quiero saber lo que tú digas, maldita mi sátira Que insulta a mi poeta de bien, buscando romper mi mente adipósila ¿Qué hipócrita que es? Aquel que piensa que no sé Que todo pasa una vez, claro que aprovecharé ¿Vos que pensabas que yo no me iba a mover? ¿Dudabas de mí? Ahora chupala Mi rabia y palabras sin cláusulas, mi dulce brebaje beber Pensaba sería tu portier, no vengas con cuentos sin fábula Que falta mucho que aprender, no sirve encerrarte en tu jaula Mi ruda y muda forma de echar todo en falta Es lo que me hizo entender, que este mundo está muy loco Y cosas malas van a suceder Pero está bien, después de la guerra Viene la paz, aquello que quieren tener Vas a decir que yo me equivoco Quieres su meta lograr, que tonto Ignorancia lo noto, si no luchaste pa' qué Viene la paz, que es lo que me hizo entender Que este mundo está muy loco Y cosas malas van a suceder Pero está bien, después de la guerra Viene la paz, aquello que quieren tener Vas a decir que yo me equivoco Quieres su meta lograr, que tonto Ignorancia lo noto, si no luchaste pa' qué Viene la paz, aquello que no luchaste pa' qué